Jacob Calle, el abogado al género, sigue demostrando primero una cara diferente a la hora de hacer música urbana. Nos gusta demostrar que estamos hechos para grandes cosas. Por eso venimos con una producción espectacular que ha tenido el aprecio y que ha tenido el reconocimiento del público, de las personas, que la producción se llama 20. Una vez más, con toda la humildad del mundo, venimos innovando en nuevos ritmos. Y bueno, esta es la producción que sale 20, que lógico, aquí en Urrado nos han apoyado demasiado. Muchos locales, muchos bares, por ejemplo el bar de Juan que siempre nos lo pone, el bar del Roque en el tercer piso también siempre nos lo pone. Aun siendo de rock nos ayudan y nos lo ponen. Estoy muy agradecido con Urrado porque 20 está teniendo la aceptación que nosotros queremos aquí y en muchos municipios de Colombia. Y orgullosamente nos pueden encontrar en todas las redes como Jacob Calle. No se les puede olvidar, Jacob Calle, el abogado del género.